Señores, ha llegado el día. Hoy empiezo el desafío más difícil de Call of Duty, que es llegar al rango más alto del juego llamado Iridescente, todo totalmente solo en el modo competitivo de Warzone. Desde 0 puntos DSR a 10.000 DSR que es Iridescente. Es un reto que todavía nadie ha completado y te voy a mostrar el inicio de esta aventura. Que te recuerdo, esto es una serie que estoy haciendo totalmente en directo de manera exclusiva a mi canal de YouTube. Ahorita mismo ya pueden haber dos o tres capítulos más, así que puede ser que en cualquier momento que estén viendo esto, estén en directo jugando el solo queue. Y bueno, ya hay unos cuantos episodios más en directo que los puedes ir a ver si no te quieres esperar al video completo. Así que cuando habéis hecho todo esto, no me voy a alargar más. Suscríbete al canal, activa la campanita y empezamos desde el inicio completamente abajo, desde Bronce 1. ¡Go! Cayó gente, viste. Cayó bastante gente, cayó bastante gente, cayó bastante gente. Ok, chill. Ya se murió uno, ay, que suena. ¡Ya se murió el otro! ¡Ya se murieron los dos! Sí, bro, se me acaban de morir los dos, compas. Así es el solo queue. ¿Qué más vamos a hacer? Es la primera partida, empezamos malísimo y lo único que tengo que hacer es tratar de sobrevivir solo. Primero puntico, nice. Ahorita mismo estamos en Bronce, no podemos perder absolutamente nada, ¿ok? Está tranquilo. Ok, gente, que cuidado. Pero es que estando solo, bro, es totalmente imposible. ¡Casualidad de la vida, Dios mío! Los dos saliendo al mismo tiempo que me entro el otro. Ok, hay que ganar esto. Es que cuando las cosas se ponen un poquitico raras en la partida, ya que de repente, me empiezan a hacer streamer sniper. Hay un tipo arriba, no te lo puedo creer. No, mami. Me están haciendo streamer sniper ya. Bro, ¿qué? Bueno, lo mataron. Chat, 27 puntos en la primera partida, ni tan mal. Sí, sí, ya lo mieron, ya lo mieron. Sí, no nos escucharon, ya nos escucharon, este, 100%. Y el compa. No son reales estos pibes, ay, Dios mío. Y ahí es cuando me di cuenta que esta level es totalmente diferente a todas en las que he jugado en Warzone. Ya que los enemigos en esta partida eran malos. No sé qué quiere que te diga. Eran malos. Por lo que, lo tengo que aprovechar. Gente atrás, bro. Qué buena, compa. ¡Qué roca, no! Y sí, eso se ve bastante fácil, porque los enemigos son malísimos. Pero ahora viene la parte más difícil de la partida. Ya un compañero se salió y quedan 50 enemigos vivos. Y para hacer muchos puntos, hay que aguantar mínimo un top 10. Y ahí es cuando justo escucho unos tiros cerca mío. Se andan rematando. What the fuck? ¿De dónde? Bro, un tiempo aquí. ¡Oh, s***! Voy a ir para acá, para abajo. No sé, estoy muerto. Compa, 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 compa. Sí, sí, vení, 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 vení. Hay mucha gente aquí. Pero ya va, bro, calmate. ¿Por qué escuchan los juegos de todo el mundo? Oh, a ver. Oh, there's two kids. Thank you. Oh, s***. Yeah, yeah. My God, it's getting here. Get the f*** out. The f***, amigo. ¡Me damos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Me dio! ¡Vamos, vamos! ¡Ah, la p***! Y sí, solamente volviendo a ver eso, vuelvo a tener las nalgas apretadas. Y salí vivo de ahí. Sí, pero todavía no he terminado la partida. Tenemos 91 de CR y quedan 18 equipos vivos. Me calmo, chas, me calmo, me calmo, me calmo, me calmo. Sí, bro, voy, cálmate. Tengo las nalgas apretadas. Y ahora es el final de la partida. Estoy a nada del top 10 que era mi objetivo principal. El compañero sigue muerto y no hay ninguna tienda en zona. Por lo que está complicado, pero voy a tener que terminar esta partida completamente solo. Compa, perdón que no te puedo revivir, pero enténdeme. ¿Será que agarro la casita esta? Tengo que aguantar aquí, ¿viste? Yo voy a aguantar un poquitico de top y ya está, ¿viste? Porque, uff. 108 puntos en la primera partida, chat. Ni tan malo, ¿viste? Tengo zona. Me tengo que quedar aquí. Me tengo que quedar aquí a aguantarle. Ya está. Gente arriba. Están en la casa de adelante. Dame zona. Tengo que ir más. ¡Ay, ché, gol! Bendecido por el de arriba, esto. Puse muy inteligente. Estás perdiendo terreno. Solicito apoyo aéreo. Objetivo marcado. Bienvenido. Quedamos entre los 10 mejores. ¡Ah! Tienes que empujarla porque estaba tocado allá. ¿Cuántos me dices? ¿7? ¿68? ¿40? Ok. 129 DSR en esa partida. Ya estamos casi a mitad de Bronce 2. Y no fue para nada mala esa primera partida. Así que el objetivo es llegar a Bronce 2 en la siguiente partida. Y para hacer eso, necesitaría 171 DSR. Que está complicado, pero no es imposible. En este momento de la partida, tengo 116 DSR, 15 bajas y estamos en el top 14. Solamente me faltan 55 puntos para llegar a Bronce 2. Pero tengo que entrar a zona y tenga un equipo atrás. Ok. No la había visto. A la p***. Timo hartísimo, bro. Tengo un tipo adelante. ¿Lo viste, no? ¿Lo viste? Hay uno solo y un dúo. ¿Tocará parkour? Por lo menos dame top 2, bro. O algo así. No sé. Que se peleen entre ellos, en verdad. Aquí estoy bien, creo. ¿Qué hacéis ahí campeando? ¿Qué hacéis campeando, men? ¿Qué hacéis campeando? 153. 153 puntos, chat. Y después de estos 282 DSR, jugué otra partida. En la cual me hice solamente 5 bajas y llegamos a Bronce 3. Y me vas a decir, ok, bro, pero yo quiero ver la partida. Ok. Dale, pues. Toma. ¿Queréis ver las 5 kills? Ahí tenés. Literalmente una bala. Ok. Ahí tenés tus 5 bajas. ¿Estás feliz? Dale, pues. Y ahora nos adentramos a la mejor partida que me he hecho en la historia de Ranked. Bro, quedan 29 enemigos, tengo 17 bajas y he ganado 162 DSR. Es posible que en esta partida me haga 300 DSR, que es una completa locura. Pero antes, editor, ponte un resumen bastante interesante de esas 17 kills. Por favor. No, 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 no. Toda esa partida ha sido fácil hasta este momento, ya que me encuentro al primer equipo bueno de la lobby. Mis compañeros estaban cerca, pero tampoco estaban tan cerca y todo este equipo me pusheó al mismo tiempo. Son tryhards esto, son tryhards. Ey, me están pusheando. No, 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 no. No lo había visto. Ok. ¿A quién se andan matando? 20, 20. Compa, 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 compa. Compa, 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 compa. Ya. Qué bien, qué bien, 236 puntos. Cuidado. Ay, Dios mío, bro. No tengo humos. Me quedan dos, bro. No. Estuve a punto de ganarla, bro. Me faltaban dos, pero por lo menos conseguimos 286 DSR. Y nos quedamos a la mitad de llegar a plata uno. A una partida medio buena de plata uno ya. Por lo que vamos a llegar a plata uno. Y esta partida empezó bastante mal. Hice unas cuantas kills, pero mis dos compañeros se murieron y yo me fui directamente al Gulag. Y después de ganar el Gulag, avanzó un poquitico más la partida y de repente me empiezo a escuchar a mí mismo en el juego. Clau, gracias por tu miembro. Bienvenido al canal. Espero que te guste el contenido. Estoy escuchando a mi f***ing directo. Efectivamente, me volvieron a hacer stream sniping. TikTok mans, ¿puedes ir y te, por favor? No dice nada. No dice nada. Deja ese stream sniping, man. Está Daniel otra vez ahí arriba. Dios mío. Chao, o sea, ¿qué mérito tiene subir de rango si son puras kills de puros stream sniping que vienen para acá? ¿Dónde están estos pibes? Ahí está uno y por aquí está otro. Ok, está complicado esto. ¿Ese era el stream sniping? Enemigo entrando en el área. ¿Quién cayó aquí? No te voy atrás. ¡Recarga! ¿Cuántas veces tengo que recargarme? Y bro, no recargo la MP5, no sé por qué, pero no importa porque el compañero me revivió rápido, así que todavía hay esperanzas de llegar a plata uno en esta partida. Tengo 49 DCR y me quedan 37 equipos vivos. ¡Aquí tal! ¡No! Está super tocado. ¿Por qué no dispara? ¿Qué es esto? ¡Son puros de tren! ¡Epe, ¿por qué? ¡No me dije que las quedo! ¿De qué está quedando? ¿Qué es esto? No, ya no me escucho Nada de aquí Este me parece un poco de lugar Se murió el Pepe Y se murió el otro Por lo que te pongo en situación Se murieron mis dos compañeros Y tengo 86 de CR Es decir, me faltan 56 puntos solamente Para llegar a plata 1 Y se supone que está fácil Estoy arriba de un edificio Tengo el high ground Nada puede salir mal TikToker este malardo No escuché nada O sea, haciéndome stream sniping, bro Ahí está tu TikTok, mira Subilo, a ver qué tal Voy a revivir al compañero No tengo dinero ni para revivirlo ¿Qué bien? Me dan ahí 7 y 7 Si lo remata Creo que no lo maté Tengo que escuchar esta partida Y llegamos a plata 1 de una vez Yo creo que aguanto un poquitico de esto Y llegamos No estoy en zona Lo viste, ¿no? ¿Lo viste? Ay, Dios mío Un tipo aquí abajo Dame la kill, por favor Dame la kill, por favor Júbame, hostia Bro, que sea este final de partida Dios, estoy nervioso por llegar a plata Dale, rápido Dale, rápido Llegué, llegué, llegué Creo que llegué justo Llegué justo Llegué justo Llegué justo, justo Llegué Ok, ya va que no me muerdo Cuidado que no me muerdo Estaban súper campeando arriba Creo que llegué Creo que llegué Creo que llegué 100% llegué 100% llegué Ahora las partidas Empiezan a costar 10 DSR Esto fue lo fácil Ahora es que vamos a sufrir Ahora es que vamos a sufrir Ya llegamos a plata 1 Y en verdad Estuvo relativamente fácil Pero es que las partidas No sé por qué Tenía unos enemigos Un poco malos No sé qué quiere te diga Era así Así que te recuerdo Toda esta serie Está pasando en directo En mi canal de YouTube Y creo que ya hay como 3 o 4 episodios más Del solo Q Que si quieres ver En directo de los subidos Te vas a las pestañas de directos Que está mi canal Y allí están todos Organizados de manera numérica Por rangos O también te puedes esperar El video resumen de cada rango Como buscar ahí bro Que por cierto Me gustaría que me dijeran Si les está gustando Este tipo de videos O cualquier otra cosita Que se podrían cambiar Para contar mejor La historia de las partidas Ustedes me dicen señores Así que bueno Un video de todo esto Espero que les haya gustado el video Si creen se pueden suscribir Activan la campanita Y nos vemos En el siguiente video Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!